También esta mañana ocurrió un fuerte accidente en la 16 de septiembre a la altura de la calle Rosas en Bugambilias. Cuatro vehículos chocaron en esta zona. Dos de los automóviles sufrieron daños importantes y hubo por lo menos dos personas lesionadas, aunque se reporta su estado de salud estable. Debido al accidente, la vialidad estuvo cerrada más de una hora.